Muchas gracias por estar acá presentes, acompañándonos una vez más en este evento importante. En esta oportunidad, LTP y Asuma, con esta entrega de 10 unidades, 33 unidades en su flota, y ellos se dedican al transporte concentrado mineral. Entonces, esto es muy importante porque con esta solución de vehículos, los New Cascadia, en esta ocasión ellos transportan concentrado mineral en diferentes rutas a nivel nacional, hacia el sur, hacia el centro y hacia el norte. Cuando se trata de transporte concentrado mineral, lo que uno busca es maximizar el peso que uno transporta. Y esa característica en la operación se logra con este tipo de vehículos. Freightliner se caracteriza por ser el vehículo más eficiente cuando se trata de transportar peso, transportar la mayor cantidad de toneladas y sobre todo cuando es larga distancia. ¿Por qué? Porque ustedes pueden ver, en este caso el cliente opta por el New Cascadia, porque la cabina es más espaciosa, mayor confort, tiene otro tipo de ventajas en ese sentido. O justamente para largas distancias. Como LTP venimos en proceso de crecimiento con un equipo humano profesional para el mercado nacional. Y estas unidades que estamos adquiriendo vienen para darle mejores servicios a nuestros clientes a nivel nacional y a los principales clientes que venimos brindando. El Dive Motor vengo desde el año 2007, 2008, vengo comprando camiones. Dive Motor tiene mejor post-venta, tiene tiendas a nivel nacional y estos camiones, yo lo diría, los mejores camiones para el mercado peruano, para nuestras carreteras que es agresivo. El ETP no es una empresa nueva para nosotros, el ETP ya es un cliente con el que venimos ya hace varios años trabajando en distintas operaciones. Tienen unidades ya de las versiones anteriores y ya esta es su segunda compra de esta nueva tecnología. Las unidades Freiliner Cascadia son unidades de tecnología Euro 5, pero son unidades que cuentan con un motor Detroit, que es un motor diseñado recientemente y construido desde cero. Es decir, ha tenido una reingeniería y un rediseño total en sus componentes con el fin de garantizar el menor consumo de combustible posible. Esto es lo que ayuda a que empresas como LTP, que están preocupadas siempre por la rentabilidad de su negocio, opten por unidades con esta tecnología. También es un vehículo que ofrece muchas prestaciones en cuanto a seguridad, confort de la cabina, que como pueden ver son cabinas bastante amplias, ofrecen bastante confort al conductor. Eso contribuye mucho en temas de seguridad porque el conductor se concentra en el camino, no tiene distracciones dentro de la cabina y también viene acompañado con sistemas de telemetría que nos ayuda a darle un correcto seguimiento desde la casa, desde Divemotor. Nosotros mismos hacemos el seguimiento de estas unidades para que puedan operarse de manera óptima y brindar la rentabilidad que este cliente está esperando. Hemos apostado por Divemotor porque nos hace la vida más fácil. Tenemos tiendas en varios puntos, no solamente aquí en Lima, sino también en provincia, que están ubicados justo donde nosotros tenemos nuestros clientes. En la carretera central, en Cerro de Pasco, en el sur también. Entonces nos ayuda bastante en el tema de que si necesitamos algo lo vamos a tener a la mano. Nos atienden súper rápido, tenemos el repuesto en nuestra base. Si lo necesitamos en ruta también se nos coordina el auxilio en ruta, sino también tenemos talleres que están también en provincia y eso nos reduce los costos de repente traer unidades que están en provincia hasta Lima. Entonces es bastante práctico y por eso hemos apostado por Divemotor y pues la nueva adquisición de camiones, los nuevos que vemos aquí. Bueno, en esta ocasión estamos optando por estas unidades modernas, New Cascadia 116, unas unidades realmente robustas para el trabajo que realizamos, una caja automatizada, viene también con un servicio de telemetría donde tenemos la ubicación de la unidad, tenemos de repente el control de combustible que en realidad como transportista nos afecta bastante, el control de mantenimiento, para poder optimizar de repente la vida útil del motor también. Para nosotros es muy importante esta adquisición, porque nosotros como te dije ya conocemos a esta marca y como tiene talleres en todo el Perú, nos facilita. Así estemos en Cerro de Pasco, estemos en el sur, estemos en el norte, estemos acá, tiene diferentes cursales que nos puedan atender para que las unidades sigan en movimiento, para que no podamos fallar a nuestros clientes. Esa es nuestra principal relación con Divemotor. El hecho de que hablemos de Euro 5 en Daimler significa que hace aproximadamente 10 años, Daimler, Mercedes-Benz y Freiklander fueron los únicos que hicieron una inversión súper importante en el desarrollo de innovación con todo lo que es el motor y la transmisión. Y eso lo que logra es maximizar entre varias variables el componente más importante en la estructura de costos de transporte que es el combustible. Entonces garantizamos mínimo 5%, pero la realidad ya nos demuestra que hay casos donde se está casi duplicando. Y eso depende mucho del tipo de conducción o el modo de conducción que es muy fácil, pero siempre es importante acompañarlos con capacitación. Estos vehículos vienen con una caja de transmisión automatizada. Nosotros hemos visto una aceptación muy elevada en lo que es la caja de transmisión automatizada y ya nuestro portafolio hemos decidido que se vuelva de transmisión automatizada. El conductor nuevamente tiene más confort, más seguridad, pero sobre todo se vuelve más eficientes las revoluciones en el nivel óptimo para los cambios. El operador ya no tiene que estarse preocupando de hacer los cambios y a eso se eliminó. Y eso acompaña justamente también a la tecnología que les hablé hace un momento, Euro 5 de Freightliner. Entonces sumando todos estos beneficios, el ahorro de combustible es superior de manera comprobada, y como les digo, mínimo 5%.